Hola. Bienvenidos a su canal. Chisme farándula. En junio pasado se conoció la separación de Gerard Piqué y Shakira y a diario se van conociendo más informaciones sobre la actualidad de los dos, algo de lo que se encargan los medios de España. Los dos ya hacen su vida común y corriente, pero la verdad es que el tema jurídico es el que se lleva todas las miradas. Que salgan o no con otra persona, que se ven a solos en eventos públicos en lo de menos, acá lo clave es la separación de bienes y la custodia de los hijos, Sacha y Milan. Shakira, al parecer, hasta contrató un detective privado, según dicen, para contar con algunas pruebas con las que sea la favorecida y equede con los dos menores. Se señala que, al parecer, la barranquillera tiene una foto en la que Piqué conduce su auto con Milan y se pasa un semáforo en rojo. Eso no advirtió el periodista Jordi Martín. Sin embargo, Piqué llevaría a la delantera en ese tema. Se dice que Shakira quiere llevarse a vivir a vivir a Estados Unidos, pero Piqué estaría en contra. Todo indica que las leyes de España favorecerían al defensa del Barcelona, pues será difícil que ellos vivan en EEU. Sacha y Milan nacieron en España, estudian en ese país, hace poco reanudaron los estudios, tienen arraigo en ese territorio y siempre han residido ahí. Lo anterior indica que Sacha y Milan estarían más del lado jurídico de quedarse con su padre, o al menos, de no irse a vivir del todo con su mamá, lo que sería un golpe bajo y fuerte para Shakira. Tiene un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos, explicó sobre la presión mediática a la que han quedado expuestos los menores. Es importante mencionar que, días atrás, los abogados de Shakira le presentaron un documento al deportista, donde señalaban que los niños estarían viviendo un momento complejo, a raíz del auge que tomó el tema de su ruptura en los medios. Por este motivo, según recoge la prensa internacional, Piqué decidió hablar. Hizo una pequeña reflexión sobre las estrategias que desarrollaron, junto a su expareja, para que Sacha y Milan lograran una infancia tranquila y plena. Con Shakira a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva, dijo el europeo días atrás. Nuestros hijos viven con una presión excesiva.